Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, el zumo de noni es muy eficiente para diferentes enfermedades, beneficios del nonis. Para beneficiarnos de las propiedades del noni debemos tomar su jugo a diario, en ayunas, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y alivia las inflamaciones, el zumo de noni es el jugo que se extrae de la fruta tropical noni, proviene de la isla de Tahiti, en el pacífico sur, sus propiedades curativas y el gran aporte al sistema inmunológico convierten a esta planta medicinal en un alimento esencial para la dieta diaria. Origen y cultivo del noni, la planta del noni tiene su origen en las islas del pacífico sur, no solo en Tahiti o Fiji, sino que su cultivo también proviene de Nueva Zelanda, Australia y Malasia. La elaboración tradicional del zumo de noni se hace antes de que madure, se extrae el fruto de la planta y se deja que termine la maduración una vez cortado, al sol. A partir de las hojas, el fruto, los tallos y las raíces, se elabora un duré, del que posteriormente se extraerá el jugo. Normalmente el zumo de noni se envasa en botellas de cristal de un litro. Es importante y recomendable prestar atención a la etiqueta del envasado puesto que en ella nos detallarán la composición, la fecha y lo más importante, la pureza del zumo. Sepamos que la bebida de noni auténtica y tradicional corresponde al 100% del zumo de esta fruta. Componentes y beneficios del zumo de noni Uno de los componentes más importantes del zumo de noni es la seronina. Esta enzima es la encargada de la reparación de las células y, por tanto, es un buen suplemento para evitar el envejecimiento de estas y enfermedades degenerativas. Estos son algunos de los beneficios que nos puede aportar la ingesta del noni. Inflamaciones articulatorias Fortalecimiento del sistema inmunológico Ayuda a las células del cuerpo a revitalizarse y absorber los nutrientes necesarios. Elimina innumerables bacterias y virus, fuente de energía y de bienestar. Complemento recomendable para la curación de enfermedades como la diabetes, problemas intestinales y digestivos y tumores. Antiinflamatorio Combate los dolores menstruales y dificultades menopáusicas. Recomendable para las personas que sufren asma y alergias. Dosificación Aunque el sabor y el aroma del zumo de noni resulten muy intensos al principio, es recomendable su toma diaria. Para que el zumo de noni tenga efecto, debe tomarse en ayunas, aproximadamente 30 minutos antes del desayuno. Dejando de esta manera al cuerpo asimilar las propiedades de esta planta medicinal. La posología será una cucharada en ayunas seguida de agua. Tres, si la afección es más aguda, debemos agitar bien la mezcla antes de cada toma y mantener refrigerado no más de 30 días. Aunque no presenta efectos adversos, se recomienda visitar a su médico naturalista antes de automedicarse. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!